Y seguimos con más noticias del Valle del Cauca. Tal vez usted la vio ayer, una luz extraña que apareció en el cielo y que tiene muy integrados habitantes de por lo menos 10 municipios del Valle del Cauca. Hay algunos en Antioquia y también en Chocó que han dicho que la vieron. Pues Noticias Caracol consultó a expertos sobre el fenómeno que causa hasta preocupación. Eduardo Manzano, ¿qué encontró? ¿Qué dicen? Hola Vanessa, muy buenas tardes. Pues lo que dicen los expertos es que se trataría de una roca extraterrestre que al ingresar a la atmósfera se incendia por la velocidad que trae y por eso la luz que se vio en el cielo ayer en algunos municipios del departamento del Valle del Cauca y también en otros departamentos del país. Habitantes de varios municipios del Valle dicen haber visto el fenómeno en el cielo que aún los tiene intrigados. Como tres colores, entre verde, azul y amarillito como al final. Eso fue más o menos en sentido sur-norte y pues el tiempo que alcanzamos a ver eso más o menos unos 10 segundos y tenía un ruido como cuando pasa un avión. El esposo de la vecina dijo, miren, miren, cuando volteamos a mirar fue cuando fue pasando rápido, pero era muy bonito. En Buga, el alcalde Julián Latorre y habitantes del occidente del municipio también fueron testigos de la extraña luz. Vimos un resplandeor del cielo, una cosa hermosa que duró cuestiones de segundos, pero de verdad que con la comunidad, con los secretarios de despacho que compartíamos cerca de 200 personas, pues nos impactó y nos llevamos una noche muy bonita, gracias a Dios y a la constelación. Según el astrónomo y docente Marino Guarín, se trataría de un meteoroide, una roca extraterrestre que por lo brillante se conoce como un bólido. A la velocidad supersónica, hipersónica que estas rocas vienen, por fricción se empiezan a calentar y se incendian. Uno lo que aprecia es el paso de una bola de una roca incandescente atravesando la atmósfera. En el Museo de Historia Natural de Cali permanecen estos dos restos de un meteoro que cayó en la ciudad hace nueve años, después de atravesar varios municipios del Valle. Algunos dicen que pudo haber caído debido a la velocidad que llevaba en el Océano Pacífico. Información en Bugavalle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.